Amor, amor, amor Más plano, más plano, más plano Ojalá que no te vaya a abandonar Cuando tu piel no le existe Oh no Ojalá que no te vaya a abandonar Cuando ya no te quiera Y te falle Porque te va a doler Cuando me veas como otra Te va a doler Cuando yo bese otra boca Te va a doler Cuando me veas como otra Te va a doler Cuando yo bese otra boca Ojalá que no le dejes de gustar Para que nunca te abandone Y no vayas a regresar Que no te voy a perdonar Tu sabes yo no fui egoísta Pero ojalá te vaya mal Porque yo no te veo futuro Con ese idiota que tu estas Deseo que te lleve lejos Pegadito al mismo infierno Para que así puedas pagar Todo el daño que me has hecho Todo el daño que me has hecho No te lo digo por despecho Pero tu te equivocaste Porque yo se que le falta Lo que yo tengo bastante Lo que yo tengo bastante Porque te va a doler Cuando me veas como otra Te va a doler Cuando yo bese otra boca Te va a doler Cuando me veas como otra Te va a doler Cuando yo bese otra boca Pobre iluso no sabe lo que se lleva Si supiera lo que me quitó Pobre iluso no sabe lo que le espera Si supiera lo que se llevó Pobre iluso no sabe lo que se lleva Porque te va a doler Cuando me veas como otra Te va a doler Cuando yo bese otra boca Te va a doler Cuando me veas como otra Te va a doler Cuando yo bese otra boca Cuando yo bese otra boca Cuando yo bese otra boca